El receptor de Patriotas de Nueva Inglaterra, Julian Edelman, fue nombrado jugador más valioso, M.V.P. del Supertazón L.I.I.N. El triunfo de su equipo 13-3 ante carneros de Los Ángeles en el estadio Mercedes-Benz. Edelman tuvo esta noche, 10 recepciones para 141 yardas y un acarreo de 8 yardas para convertirse en el séptimo receptor en ser nombrado, El más valioso en una final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL y Pablo Sescoburgers causa polémica por vender hamburguesas. Cocaina, el egresado de Kent State está en segundo lugar en la historia de la Liga en recepciones en Playoffs y es el primero desde el receptor de acereros de Pittsburgh, Antonio Holmes en el Super Bowl 43, el jugador de Patriotas recibió el trofeo Peter Rossell y se unió a otros jugadores de la misma posición que han obtenido La distinción de M.V.P., Lynn Swan, acereros, Fred Villetnikoff, Oakland, Jerry Rice, San Francisco, The John Brands, Patriotas, Finesh War, acereros, y San Antonio Holmes, acereros.